Buenos días animales, soy Roberto el Inepto. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Un amigo humano que nos contará sobre la empresa 1881 Animation. Allá se encuentra nuestro reportero Ernesto el Deshonesto. ¡No puedo respirar! Buenos días, soy Ernesto el Deshonesto y con ustedes, Andrés Calderón. La empresa se llama 1881 Animation como marca, pero realmente como razón social se llama West Entertainment Productions. Nosotros venimos trabajando desde este año, legalmente como una empresa ya constituida, pero informalmente veníamos trabajando desde tiempo atrás, dando servicios de producción a empresas del exterior. Nosotros trabajamos como primera medida en un cortometraje llamado Teodio Luz Roja. Ese cortometraje estuvo en salas de cine en el 2012, si estoy mal, en Cine Colombia. Lo presentaron antes de las películas. Y eso nos llevó a realizar una serie de televisión llamada Don Quijote de la Láctea. Don Quijote de la Láctea actualmente es una serie de tres episodios de 13 minutos y lo pueden ver por Netflix, si les gustan alguna vez verlo. Y eso nos llevó a constituir más como un sitio, un lugar físico donde pudiéramos trabajar, porque muchas veces trabajábamos desde cada uno de sus casas. Entonces por eso digo que era muy informal la cuestión. Este sitio fue el primero que conseguimos, llevamos acá unos dos años. Actualmente ya tenemos varios proyectos en camino. Estamos trabajando en uno que se llama Martini Prica. Martini Prica es una serie de animación tradicional que está hecha para una audiencia infantil educativa de cuatro a seis años. Y estamos trabajando también en otro proyecto que se llama Animals, que es una serie para una audiencia más adulta y que se va a transmitir en HBO. Entonces nosotros, en ese sentido, nosotros hacemos propiedades intelectuales propias, donde tenemos proyectos propios, pero a la vez, para mantener un flujo de cava, trabajamos como dando servicios de producción, ya sea animación, desarrollo de arte visual o inclusive sonido. La principal competencia es todas las empresas de maquila, de servicios de producción. Entre esas se destaca el Medio Oriente, donde está Filipinas, China, Corea, donde tienen estudios de animación que a un bajo costo realizan una animación de buena calidad. Y está también Francia y Canadá y también partes de Latinoamérica que están empezando a crecer en ese mundo industrial de la animación. En Colombia hay estudios de animación, pero muy pocos que conozcamos realmente no dan los servicios de producción que nosotros damos, que es para el exterior. Son más servicios como para convocatorias, lo que se llama el FDC, lo que crea digital. Esos que participan las empresas para poder realizar un proyecto animado que dura entre tres meses o seis meses a veces. Lo que nosotros tratamos de hacer es mantener un flujo de caja que pueda durar todo el año sin parar. Para los proyectos internos realmente hay varias etapas. Primero está el desarrollo, donde se concibe la idea, donde se define de qué se va a tratar, cómo se va a manejar, cuáles son los personajes que se van a involucrar, cuál es la trama. Y a partir de eso se van a construir unas escaletas, unas sinopsis, que luego llevan a construir un guión. Cuando el guión se aprueba, este pasa a una revisión por parte de Storyboard, donde los artistas de Storyboard desarrollan unos thumbnails para poder hacer una pequeña descripción visual de cómo se va a ver, ya sea una película, una serie o apenas hasta una publicidad, un pequeño programa de publicidad. Para ello se necesita también, paralelamente, se está construyendo unos, o el desarrollo visual, unos personajes. Entonces se construyen esos personajes que vayan en conjunto con la historia que se requiera. Luego de esto se empiezan a construir el animatic y para construir ese animatic se necesita un audio. El audio viene a partir del guión aprobado y cuando ya se tiene ese audio, pues simplemente se une con el Storyboard para armar ese animatic. Cuando se tiene el animatic, lo que se hace es la asignación. La asignación se hace a partir de cortes de escenas donde se tiene que, bueno, está la escena, por ejemplo, donde el personaje está llegando a su hogar o está la escena donde el personaje está hablando con otros personajes de la misma historia. Entonces cada vez esos cortes se hacen para que se asigne a un animador y el animador pues anime el plano y así poder tener una animación en RAW. Cuando ya se tiene esa animación en RAW, se hacen notas, se revisa por parte del director, por parte del supervisor y si es aprobado se manda a Cleanup y si no, se manda otra vez al animador para que haga las notas pertinentes que se han hecho. Cuando pasa a Cleanup, lo que se hace en el proceso de Cleanup es colocarlo en la línea final, en el estilo del show que ya se vino estipulando desde el inicio. Y si está aprobado también, pasa de nuevo a Color y por último pasa a Composición. En Composición simplemente se agregan ya todas las secuencias de imágenes de todos los planos aprobados y se le agregan efectos. Ya sea así, se va a agregar un efecto de sombras, de luz, se ve un efecto de fuego, de agua o de alguna superposición de cámara o algo. Entonces todos esos efectos se agregan en composición y todo esto paralelamente pues hay otra persona, otro proceso que es el de música. El compositor va trabajando a partir del animatic para poder crear como esa composición musical que va a acompañar el episodio, la serie o la película. Los precios, bueno, realmente nos tratamos de basar en los precios que se manejan en Estados Unidos. Nosotros tenemos un agente en Los Ángeles que nos ha como guiado en ese aspecto, pero también lo que nos ha ayudado mucho es la experiencia que hemos ganado durante estos años, estos pocos años que hemos trabajado mirando cuáles pueden ser las mejores tarifas, no solo para la empresa, sino también para sus trabajadores, para sus animadores, que pues es para cualquier empresa el recurso humano es el más importante. Esos precios se manejan más que todo por tarifas de segundos. Un animador se le paga por un segundo trabajado, un segundo probado y eso les permite a ellos ganar más o ganar lo suficiente para que ellos estén cómodos también. ¿Listo? Y pues, sí, las tarifas se han manejado desde la guía del exterior y la experiencia. Pues bueno, en el sentido del gobierno, el gobierno ahorita solamente está apoyando al cine, hasta que es con la ley de cine, no recuerdo si es la 1521, pero lo pueden investigar, la ley de cine está en Proimágenes y eso es lo que hace es apoyar a la industria para que proyectos o producciones extranjeras vengan a Colombia, inviertan y les permita una tasa de retorno, pero a la vez una inversión, esa inversión va a los trabajadores y apoya a las empresas colombianas. Eso es para películas. Hasta hace poco solamente se ha empezado a hablar de las series de televisión. Nosotros estamos enfocados más en series y en producciones de ese estilo y en animación más que todo. La animación todavía es una industria que apenas está creciendo. Hay otras empresas que están creciendo a la par, pero como nosotros estamos un poco más adelantados en el sentido de que hemos conseguido clientes desde el exterior y hemos dado como esos servicios de producción al exterior, eso nos ha limitado a competir con otros países. Un ejemplo es Canadá. Canadá tiene incentivos donde las producciones de Estados Unidos, principalmente, invierten en la producción, mandan la producción a Canadá y el gobierno canadense lo que hace es hacer un retorno de esa inversión a los de la producción. Entonces eso es muy llamativo y por eso algunas producciones las envían para allá o dependiendo también las envían para Corea, China o Asia. Nosotros no tenemos esos incentivos, entonces nos toca competir en calidad y en el precio en lo que más podamos. ¿Qué cambios en la tecnología? Bueno, realmente ahorita nosotros tratamos de manejar como lo más apropiado para el proceso que se requiere. Como nosotros hacemos animación tradicional, 2D, cuadro a cuadro, no requerimos un computador de una alta gama, es decir, que tenga una tarjeta de video superior, una memoria RAM superior, no sé, 32 gigas, estoy exagerando, y eso nos permite mantenernos como la tecnología en una gama media y reducir costos. Bueno, tratamos de manejarlo lo mejor posible. Como nuestro cliente principal es Estados Unidos, nunca hemos tenido problemas socioculturales con ellos. Inclusive es muy llamativo para ellos trabajar con nosotros, por lo que las diferencias o las similitudes son mayores que en otros países. Ahí también entra el cambio horario, el cambio horario puede ser de 3 horas o 4 horas, en cambio con un país del Medio Oriente puede ser de 6 o 8 horas. Y eso también afecta también la relación de cliente y pues nosotros. Internamente, nuestros cambios socioculturales siempre, pues realmente estamos abiertos a todo tipo de cultura, porque realmente lo que buscamos siempre es que las personas tengan ciertas habilidades y sean responsables de cumplir el trabajo. Ahorita estamos produciendo para HBO y NBC. Entonces, ¿es un medio vacío? Ah, bueno, listo. Entonces, esos son como dos de los clientes que manejamos. Manejamos un Mattel también, como cliente. Y pues internamente acá, convocatorios. Entonces, ya sería más que todo directamente con el gobierno, que sería el cliente. Si llegáramos a participar en los convocatorios y ganamos, pues ese es el medio que estamos como trabajando con ellos. Oligopolio, diría yo. No, o sea, no somos la única empresa de animación. Sé que somos uno de los que presta servicios de producción, pero no conocemos a otro estudio que haga lo mismo en la misma calidad. Los otros estudios de animación existen, pero no sé si tienen esa relación directa con clientes del exterior, sino más lo que les digo, son más clientes como nacionales. Entonces, en ese sentido, damos servicios, pero muy específicos, al mercado internacional. Y pues pensaría que por eso es un único polio. El estudio principalmente maneja un agente en Los Ángeles, que él es el que realiza la comunicación entre nosotros y las empresas de allá. Entonces, él es el intermediario en ese sentido. Y pues él simplemente lo que hace es llegar a los estudios, ofrecer nuestros servicios. ¿Cómo ofrece esos servicios? Mirando lo que se llama el reel, el reel del estudio, donde se muestra todos los trabajos que hemos hecho y la calidad en la que manejamos esos trabajos. A partir de eso, pues, él simplemente va buscando, va ofreciendo y se va negociando si están interesados o hacemos unas pruebas. Esas pruebas, si salen positivas, ya ha entrado una negociación por parte de la cantidad de trabajo y las tarifas.